Y queremos felicitar con Carlos particularmente al PRO, a Mauricio Macri que ha salido electo, y a todos aquellos que lo votaron porque de eso se trata la democracia. También quiero transmitir el saludo y el abrazo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Saludo que compartimos con Carlos para todos, absolutamente todos los que participaron de la elección, que la Presidenta de la Nación se está comunicando, está hablando en este momento con el ingeniero Macri para transmitirle telefónicamente las felicitaciones por el desempeño electoral que han tenido. Queremos una ciudad de Buenos Aires que sea, por supuesto, siga siendo la más bella, que siga siendo la más rica, pero nosotros no vamos a bajar los brazos porque queremos que aparte de la más bella y la más rica, sea también la más igualitaria, la más justa, la que abrace a todo un país. Les quiero decir que vamos a tener poco descanso porque hoy es domingo, pero mañana mismo vamos a estar todos trabajando para que el 14 de agosto tengamos una enorme elección en la Ciudad de Buenos Aires y que en octubre, por supuesto, tengamos la posibilidad de seguir avanzando en ese modelo de transformación que en el 2003 inició Néstor Kirchner y que continúa Cristina con ese esfuerzo enorme que viene haciendo a partir del 2007. Estoy muy contento con esta victoria porque es la victoria de una forma de hacer política y tengo muy claro que estos votos no son del PRO, son de las personas que quieren una política de servicio, una política que respete la ley, con dignidad y amantes de la libertad y la diversidad. Y vamos a trabajar estos cuatro años con María Eugenia y todo el equipo con todos, los que nos votaron y los que no nos votaron. Y tenemos que animarnos a soñar una ciudad que incluya a todos, aunque pensemos distinto. Insisto en comprometerme a partir de mañana en hablar con todos los candidatos a presidente, incluyendo la señora Presidenta. A la cual, a nuestra señora Presidenta, le quiero agradecer el llamado de felicitación que me hizo. Realmente lo valoro. La historia se construye con gestos de grandeza. A nivel de la ciudad, me comprometo a que vamos a trabajar con todos los sectores para alcanzar acuerdos a largo plazo, políticas de Estado. Y en esto, claramente, tenemos que trabajar juntos para terminar con la pobreza.